¿Qué pasa con la Crotu? Bueno, la Comisión de Urbanismo durante muchos años fue el enfán terrible del gobierno. Yo recuerdo que hace 25 o casi 30 años que yo a Cantabria empiezo a oír de eso de la Crotu, la Crotu, la Crotu, que era la culpa de que nada se desarrollara. Y ahora, de la noche a la mañana, la Crotu empieza a funcionar. Lo cual mi pregunta es, ¿qué pasaba con la Crotu? Pues la verdad no hemos cambiado grandes cosas, simplemente hemos puesto a funcionar aquellas cuestiones que ya estaban creadas. Hemos modificado el decreto simplemente para nombrar en la Comisión Permanente, que no se había reunido nunca desde el año 2001, en 20 años jamás se había reunido, y lo que hemos hecho es nombrar los dos colegios profesionales que estaban ya previstos que estuvieran, y a partir de ahí ponerlos a trabajar y a reunirse. Ya se han reunido dos veces en lo que vamos de legislatura. La Crotu se reunirá a final de mes por segunda vez, también en lo que hablamos de legislatura, y lo que está claro es que esto es un avance muy importante, que lo que permite, sin echar a nadie, siguen estando todos los colegios profesionales. Es más, hay un colegio profesional que es el de ingenieros agrícolas que siempre le habían pedido estar y nunca habían podido estar, que se les ha incluido. Y con esa visión y manteniendo todo lo que había, simplemente cada uno trabajando en aquellas competencias que ya estaban establecidas, pues los resultados están viendo que se está procediendo a un desbloqueo de todas aquellas cuestiones que llevaban meses, meses y años paradas en la Crotu. Bueno, pero vamos a ver, consejero, es que eso dicho sí parece como muy sencillo. Y entonces uno se plantea y dice, bueno, y si simplemente era eso, ¿por qué ayuntamientos y por qué particulares, por qué empresas han tenido que estar esperando meses y meses y meses y años y años y años por un mal funcionamiento de la administración? O sea, culpables han sido los administradores anteriores, evidentemente, porque siempre hay que buscar, y decir, no nos busquemos culpables, lo importante es que la cosa funcione. No, no, pero lo importante es que la cosa funcione, de acuerdo, pero vamos a ver quiénes eran los culpables de que ayuntamientos hayan estado. Yo recuerdo, yo recuerdo hace muchísimos años el de Santillana del Mar, el de Piela Gobernador, llevaban años y años con el tema de esperando la Crotu, la Crotu. Entonces, a ver, lo que está claro es que había un decreto que daba unas competencias dentro de la misma Crotu, lo que era la comisión permanente y lo que era el pleno de la Crotu propiamente dicha, lo que pasa es que uno de esos dos organismos no se había reunido nunca en 20 años y lo que hemos hecho es ponerla en marcha. No hemos hecho ninguna cosa extraña, todos los colegios profesionales siguen teniendo voz, todas las administraciones siguen teniendo voz y voto, los colegios profesionales igual, y a partir de ahí, pues cada uno cumple las funciones que tenía establecidas en el decreto anterior, que son las mismas que ahora, y el resultado es que hay una mejor gestión y unos resultados que se pueden comprobar todos los días y los ayuntamientos de Cantabria, los vecinos de Cantabria, lo están viendo en sus carnes. Y, bueno, entonces, ¿por qué no se había reunido nunca ese organismo que figuraba en la ley, en el decreto? Ya, pues porque yo no se lo puedo decir, lo que está claro es que no se había producido y lo único que nosotros hemos hecho es activarle. Ese organismo que es la comisión permanente está para una serie de cuestiones que son prácticamente de mero trámite, las construcciones en suero rústico y demás, que vienen siempre avaladas por informes técnicos, su aceptación o su rechazo, y a partir de ahí, por lo único que han hecho es reunirse, como cualquier otro organismo, cumplir con esas resoluciones. Ya le vuelvo a decir, se han reunido dos veces en esta legislatura, desde el 15 de septiembre a finales de octubre, y ya está todo en marcha y va a seguir así. ¿Y quién propicia la reunión? ¿Quién convoca? El director general de ordenación del territorio y urbanismo, que es el competente. Yo presido la CROTU, pero el que convoca es él y así está. O sea, que digamos que es una inacción de los directores generales de... Yo lo que está claro es que desde que llegué a la consejería di órdenes de que esto se arreglara y esto ya está en vías de solución. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.